Manfred, ¿por qué un chico de sólo 14 años decide un día dejar todo atrás, su familia, sus amigos, su ciudad, e irse a Europa sabiendo que es un viaje con muchísimo peligro? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Lo que me puso, lo que me dio más ganas de salir era por mi hermana, porque yo solamente cuando tenía 8 años tenía que ayudar a mi madre a hacer cositas para poder comer, entonces cuando vino mi hermana se complicó mucho más, no podía ir a la escuela porque mi madre lo pagara y estaba mi hermana así que duble carga para ella y lo que hizo que a los 13 ya huir de la casa porque no podía aguantar ver a mi madre no comer y encima mi hermana y yo estando ahí pues me fui con la ayuda de un compañero de clase que sus padres se entiende que tenían un poquito de dinero y me dijo tengo muchos amigos en Marruecos qué tal si vamos y yo sin saber nada pues le dije a ver qué más da porque me estoy muriendo aquí y qué más da que me muera ahí de una y ya está ¿sabes? Normalmente estas rutas las establecen mafias o grupos que llevan a la gente fue tu caso tú tuviste te llevaron hasta Marruecos de pagando en tu caso como como llegaste hasta Marruecos? No, en mi caso no fue bueno pagando el primer viaje saliendo de Camerún hasta Nigeria ahí sí pagamos porque hay un coche que te lleva porque si no quieres pasar por rutas así porque hay muchos criminales pues un coche los puede llevar pero hay que pagarlo y así lleguemos en en Nigeria y en Nigeria sin dinero bueno sabiendo un poquito inglés ahí nos pusimos ahí a buscar dinero vendiendo en un mercado y así pudimos seguir hasta niger y hasta niger pues el desierto yo tuve mucho tuve mucha suerte para llegar porque yo he visto a muchos chicos morir en el desierto porque se habla mucho del mediterráneo y de la cantidad de gente que se muere en el mediterráneo pero el desierto es igual o más muchísima gente puede ser porque en el en el desierto casi no te no te ven si no está la gente contigo no se dan cuenta que estás muerto porque al momento que estás muerto la arena te cubre y ya está en tu caso tú llegaste a Melilla no a través del desierto llegas a Marruecos Marruecos sí e intentas entrar primero en Melilla y dos veces la primera vez y pude pude cruzar pero llegué y había mucha guardia civil entonces me devolvieron y esta noche te lo juro que hasta ahora me acuerdo porque me dieron una paliza los de Marruecos cuando me devolvió me devolvió la guardia civil fue la paliza del siglo puedo decir donde vivías en en el bosque los primeros días es complicado es como que te llevo donde estoy pero luego ya cuando te das cuenta que no tienes otro camino y que todo el mundo que está ahí está buscando lo mismo que tú pues es tu nueva familia y te acostumbras y ahí estás como que estás en tu casa luego volviste a intentarlo luego lo volví a intentar y esta vez que tuve la fractura en el fémur que ahora se me nota unos céntimos menos un militar de Marruecos tienen algo como no sé si estás encima de la valla te pone algo aquí para 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 llevarte abajo si si no si no dejas la valla pues te puede cortar el hombro es como es como un machete y te lo pone aquí y te dice baja si no bajas pues estás muerto porque te corta todo esto pues así me bajé y tuve la fractura cuando me fui de Gorogo de ese bosque me fui a Casiago que es otro bosque que tiene una frontera para entrar a Ceuta allí murieron no hace mucho varios chicos ahogados yo fui yo fui ahí tú estabas ahí en el 6 de febrero de 2014 eso yo pensé que iba a morir yo también yo creo que tengo todavía una cicatriz aquí de la bala de caucho que estaba dentro del agua y con el gas y todo eso o sea vosotros estabais nadando y la guardia civil los los chicos pasaban y pasaban y pasaban unos minutos después llegó la guardia civil y no hicieron nada que disparar y con el gas y todo eso y bueno murió mucha gente yo la gente que conocí en una semana la vi tumbar ahí muerta más de 80 personas yo vi era mi primera vez ver eso era como que tú estás disparando a un animal o algo así sabes es como que no tú no vales entonces te puedo matar en un pásano finalmente cruzaste en patera tú en patera tuviste que pagar no no pagué no pagué nada no pagué ni un céntimo porque no tenía y el amigo que me llamó era un amigo de los viejos tiempos que fui ganador con él y también acasiado con él y entonces me conocía tuviste suerte porque normalmente hay que pagar mucho dinero mucha suerte mucha suerte gracias a dios nos recogió la cruz roja cuando llegaste a españa no te creen las autoridades que tenías 15 años viene con la partida de nacimiento que me había mandado mi madre con mi nombre y todo la fecha de nacimiento y me dijo que no era no era mía la partida que no era mía que era de mi hermano pequeño yo mi hermano pequeño si yo no tengo o a lo mejor me quiere decir que mi madre está loca o algo así que no sabe lo que lo que ha puesto y era así cuando dijiste eso y se enfadó sí y se enfadó y me dijo que no me quería ver más y así me he hecho no tenía otros métodos que quedarme en la calle me quedé en la calle te quedaste en la calle con 15 años y como se vive en la calle con 15 años y era de infierno además es que dificilísimo dificilísimo hay que pedir a la gente para poder comer hay que donde vivías donde dormías dormía en los espacios a ver si hay un mercado cuando el mercado se era así y ahí ponía cartones y con una manta y me dormía donde vives ahora ahora estoy viviendo en un piso compartido con dos otros chavales estás estudiando o trabajando trabajando y empecé así un mes y medio y mucho trayecto antes de llegar ahí en ese trabajo como te ves en el futuro dentro de cinco años yo creo que en cinco años podría decir que no ha sido fácil pero lo he logrado